Pongan atención porque esto lo dijo, este permanentemente está criticando al gobierno y es de Renovación Nacional, su vicepresidente, y nosotros la otra vez comentamos por qué. Tiene un origen esta crítica, pero bueno, cuando Manuel José Sandón habla, habla y fuerte, y genera roncha. Pongan atención a lo que dijo. Incrementar el sueldo en 300 pesos diarios, eso no alcanza ni para tomar la micro. Entonces, es la hora de hacer un llamado fuerte al mundo político para que se meta la mano al bolsillo. Es una oportunidad histórica que el gobierno debe aprovechar para enmendar lo que por tantos años ha quedado de lado. Manuel José Sandón, alcalde de Puente Alto. Ay, le encuentro todas las razones de lo que yo decía recién, Felipe, que si te suben un lucro en sueldo, ahí está sacado por 300 pesos diarios, no te alcanza ni siquiera para movilizarte y decir, tengo la locomoción, todo lo que significa el trasladarme de mi casa a mi trabajo y de vuelta, extra. Por lo tanto, hay harto que me estoy ahorrando, lo que significa que puedo tener algún, no sé, un lujo, por decirlo de algún modo, o alguna, no sé, estudios para mi hijo, o no sé, con 300 pesos diarios no alcanza para nada, ningún lujo. O sea, comprar, ¿cuánto? ¿Un kilo de pan? Ni siquiera alcanza para un kilo de pan diario. No alcanza ni siquiera para un kilo de pan diario. Pero la presión de Manuel José Sandón hace, hay un error ahí, porque él lo que dice Feito, que dice, a los políticos van a meterse la mano al bolsillo. Le vemos al tema de que tanto los empresarios están de acuerdo o no. Si es que realmente el llamado es que los políticos se pongan la mano al bolsillo, que sea entonces quizá el gobierno el que entregue el subsidio necesario para poder equiparar este aumento, quizá no tan significativo de 250 mil pesos, pero de 200 mil pesos. El que se lo pasa es que acá de repente también se pierde la discusión, porque también es cierto, hay las empresas, o si se quiere, las grandes empresas, que son las que tienen el mayor capital, el capital me refiero en productividad, no en mano de obra, pagan mucho más que el sueldo mínimo. Por lo tanto, si el sueldo mínimo, estoy exagerando, es de 182 mil o de 300 mil, la verdad que es casi irrelevante, porque ellos pagan muy por sobre eso, ¿no es verdad? Entonces, de repente los periodistas le vamos a preguntar al presidente de la CPC, a Lorenzo Consta, le vamos a preguntar al presidente de la SOFOFA sobre esto, y yo lo he hecho y he cometido ese error. Y la verdad que ahí no está el foco. El foco está en las pymes, uno, que es la que entrega mayor cantidad de mano de obra, y no está sentada en la mesa. Y dos, ¿dónde están finalmente los que se ven afectados por el sueldo mínimo? Porque muchos sostienen que el principal impacto del sueldo mínimo es para las personas que están ingresando al mercado laboral por primera vez, son las personas que no están lo suficientemente capacitadas, y frente a cualquier ajuste, ¿qué es lo que hace el microempresario? Para afuera. El menos capacitado, tú para afuera. Porque el que menos gana. Felipe, lo que pasa es que no todos los que ingresan recién al mercado laboral y los que están relativamente menos capacitados son los que ganan el sueldo mínimo en Chile. Porque hay muchas otras personas, y eso perdónenme, y eso lo podemos discutir y las cifras me avalan, no son todos. Hay muchas otras personas que tienen mucha más experiencia y también siguen ganando el sueldo mínimo. Felipe, Felipe.